Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos al software, una vez dentro de Razer Synapse 3 nos vamos a ir al apartado de panel y una vez dentro del apartado de panel nos vamos a dirigir a dispositivos, aquí van a aparecer todos los dispositivos que son compatibles con este software en este caso mi cámara, mi teclado y finalmente mi mouse, un Razer Dead Harder, vamos a darle clic y una vez dentro nos vamos a ir al apartado de personalizar aquí como puedes notar vas a poder observar todos los componentes de tu mouse, ahora nos vamos a dirigir al apartado de rendimiento, vamos a darle clic y una vez aquí esto está muy cool porque este software nos va a permitir configurar la sensibilidad de nuestro mouse y como vamos a poder hacer eso, bueno pues mediante 5 niveles, nosotros podemos configurar el número de puntos por pulgada de movimiento del mouse y ahora te voy a dar un ejemplo, vamos a seleccionar el número 1 que sería 400, ok, como puedes notar yo estoy moviendo el mouse relativamente rápido pero como el movimiento está limitado a un nivel 1 realmente esto es muy lento, ahora vamos a seleccionar el máximo que sería el nivel 5 que serían 3200 números de puntos por pulgada y como puedes notar estoy realmente haciendo el mismo movimiento en el mismo mousepad y el movimiento es realmente más rápido, esto en que nos ayuda, bueno pues nos ayuda a juegos como shooters, como juegos de construcción por ejemplo Fortnite en el cual nosotros necesitamos que nuestro mouse sea exageradamente rápido, ahora también vamos a tener un apartado que se llama tasa de sondeo esto en que nos va a ayudar, bueno nosotros podemos aumentar el número de frecuencia, es decir en hertz de los datos por segundo de nuestro mouse esto con el fin de aumentar aún más la velocidad y la respuesta, entonces yo les recomiendo que lo pongan en 1000, está muy bien, está perfecto ahora si esto no fuera poco nosotros podemos configurar la X y Y literal como si hicieras una gráfica de nuestro mouse si queremos que se mueva más rápido hacia arriba hacia abajo o de izquierda hacia derecha ahora nos vamos a ir al apartado que dice iluminación, le vamos a dar clic y aquí nos van a aparecer diferentes opciones, en este caso brillo nosotros vamos a poder configurar el brillo de nuestro mouse, si no queremos que tenga brillo pues lo inactivamos o si es así nosotros podemos configurar la intensidad del brillo, en este caso a mi me gusta que sea un 62 y ahora cuando nuestra PC esté en modo suspensión nosotros podemos configurar que nuestro mouse se apague o esté encendida o en este caso si nosotros queremos que nuestro mouse esté inactivo en cierto tiempo nosotros también lo podemos configurar en pues máximo 15 minutos, ok ahora en el apartado del lado derecho nosotros vamos a poder configurar mediante Chroma Studio la paleta de colores de nuestro mouse perfecto, una vez dentro de Chroma Studio vamos a poder observar mi teclado y en este caso mi mouse, ok si nosotros queremos mover en este caso el mouse vamos a seleccionar las cuatro flechitas que dice mover una vez que lo seleccionemos se va a poner como cuadriculado, seleccionamos nuestro mouse y podemos moverlo libremente dentro de este panel para poder editarlo, ok una vez seleccionamos en selector vamos a seleccionar tanto nuestro teclado como nuestro mouse como si fuera una imagen y vamos a seleccionar el efecto de estático una vez que seleccionamos este efecto nos vamos a ir a la parte derecha y superior y nosotros vamos a poder seleccionar el color que nosotros pues queramos en este caso yo voy a poner un azul, le vamos a dar en guardar y así se va a poder cambiar tanto el color de nuestro teclado como el color de nuestro mouse perfecto, ahora nos vamos a ir al siguiente apartado, nos regresamos y vamos a seleccionar la parte que dice calibración vamos a darle clic, este software está muy genial porque vamos a poder calibrar incluso nuestro mouse de forma automática o mediante seguimiento inteligente ok, nosotros vamos a poder ajustar los puntos de corte y despegue de distancia de milímetros de nuestro mouse tenemos de un mínimo de 1 milímetro hasta máximo 3 milímetros si lo queremos hacer de forma manual le vamos a dar clic y aquí nosotros podemos calibrarlo junto con nuestro mousepad en este caso de nuestra marca Razer ahora te voy a enseñar el mejor efecto de iluminación el cual es